El ejército en un boletín de prensa confirmó que el miércoles 1 de mayo en horas de la noche en zona rural de la vereda Bellavista en el municipio de El Tarra, miembros del grupo armado organizado ELN frente Héctor, empleando artefactos explosivos improvisados y ráfagas de fusil, atacaron la base militar donde se encuentran las tropas del batallón especial energético y vial número 21, dejando herido a uno de sus soldados, que se encontraba prestando seguridad. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad para repeler este ataque, mientras que los enfermeros de combate buscaban estabilizar al soldado afectado, el cual fue trasladado vía aérea a la ciudad de Cúcuta, donde recibe atención especializada. El ejército anunció investigaciones ante los daños en una de las viviendas. Asimismo, se conoce por la comunidad de una menor de edad posiblemente herida levemente, hecho que será materia de investigación por las autoridades competentes.